de la ciudad de Barranquilla se ha incrementado de manera considerable debido a varias causas entre las cuales se encuentra el crecimiento y desarrollo de la misma. Es por eso que desde la alcaldía se ha tomado otra medida para disminuir esta problemática. Nuestra corresponsal Doriana Poveda nos tiene los detalles. Doriana, buenos días. Muy buenos días, los saludamos nuevamente a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana por Cable Noticias. El alcalde de la ciudad de Barranquilla, Alejandro Char, dispuso de 300 hombres y mujeres para que sirvan como orientadores de tránsito, esto debido a que persiste el tráfico en esta región del país. La alcaldía de la ciudad de Barranquilla, como medida al alto tráfico que se presenta en esta región del país, ha dispuesto a 300 hombres y mujeres para prestar el servicio de orientadores de tránsito, con el objetivo de ofrecerle a la ciudadanía una mejor movilidad y apoyar la labor que viene desarrollando la policía de tránsito. La alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Movilidad, le dio la bienvenida a un nuevo grupo de orientadores de movilidad que desde hoy están en las vías de la ciudad. Para el mandatario de los barranquilleros, este grupo de orientadores será clave en la tarea de mejorar la movilidad en puntos críticos y horas de mayor afluencia vehicular. La queja de la gente es el tema de la movilidad y nos imaginamos recogerlos y muchos de ellos ya tienen experiencia, multiplicar el número que tenía el distrito de Barranquilla, que eran cerca de 80, llevarlo a una cifra cercana a 300, se le están mejorando las condiciones laborales también, la vestimenta, la presentación y va a ayudar mucho. Se espera que con esta medida los barranquilleros puedan disfrutar de vías menos congestionadas, sobre todo en la temporada de festividades que se avecina.